Camaya cuadrando, es la última en hacerlo, listos, 1300 metros, octava carrera en el orden, se abrieron las puertas, y allá van las participantes muy pareja a la largada de la prueba de inmediato, Tug Legend es la que destaca y viene en la punta, Mordelucila se coloca medio cuerpo, en el tercero viene avanzando por centro de cancha, la guacamaya adentro se mete Potenza, luego observamos a Queen of Bari, entre ellas viene avanzando por la parte central de la pista, Buena Vista, quedando entre los últimos lugares, la tercera con validez para el 5 y 6 Nacional, y sigue el dominio de Tug Legend, Tug Legend en la punta, mantiene pescueso sobre la guacamaya en el tercero, Mordelucila, el cuarto por dentro, Potenza quinta, Miracristi con ella viene Buena Vista, Queen of Bari en el centro, también se viene metiendo en la candela, 23 segundos y 3 quintos, el primer cuarto de milla y el 4, Tug Legend marcha al frente, Tug Legend a la punta, la guacamaya sigue escoltando desde el segundo, Mordelucila por fuera y en el de adentro, trata de colarse Potenza, ya enderezamos en la recta definitiva, 4 ejemplares se alinean prácticamente en la primera posición, tiende a dominar la guacamaya por la parte externa, en el centro resiste Tug Legend, adentro Potenza y afuera, Queen of Bari, la tornilla que corre mucho en los 150 finales, Tug Legend está en la punta, volvió la delantera, la guacamaya no se entrega, la guacamaya en contra de Tug Legend, adelanta Tug Legend, medio cuerpo sobre la guacamaya, dejó a ganar Tug Legend, ganó Tug Legend, segunda arriba la guacamaya, tercera Queen of Bari, cuarta Potenza, quinta Mordelucila, sexta Mila Cristi, séptima y última arriba Buenavista. Gracias por ver el video.